Tenemos que hablar de un día muy especial, ayer comenzamos con este recordatorio de los 10 años, una década transcurrió de aquel 19 y 20 de diciembre, que se cobró 38 vidas, que fue una manifestación y un punto final de parte de la sociedad a este grave problema que estaba teniendo el país, falta de trabajo, desocupación, la situación económica que era caótica. Un anticipo de aquel trágico diciembre de hace 10 años, cuando se conmovieron como pocas veces antes los cimientos propios de la República Argentina. Las balas policiales dejaban un tendal en el país de 38 muertos, la última cifra actualizada después de las investigaciones de la justicia en una causa en la que fue sobreseído el expresidente Fernando de la Rúa, pero cuya instancia oral se va a abrir el año que viene contra exfuncionarios y expolicías. El expresidente Fernando de la Rúa tuvo que renunciar y huir en helicóptero de la Casa de Gobierno, sitiada por miles de manifestantes que resistieron el ataque policial toda la jornada del 20 de diciembre de 2001, cuando ya estaba decretado el estado de sitio. ¿Dónde se daban las convocatorias o las autoconvocatorias? Bueno, frente al Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Rosario, en Córdoba. Allí se registraron la mayoría de las muertes, entre ellas nueve menores de 18 años. Dramáticas y angustiantes imágenes de hace 10 años. El tsunami, el terremoto político, institucional y económico que asoló a la República Argentina, derivó en que hubiera 5 presidentes en 12 días, durante los cuales se firmó la declaración de la mayor moratoria de una deuda soberana en la historia por casi 100.000 millones de dólares. Argentina arrastraba 3 años de recesión, un plan de ajuste fiscal de la Rúa había sido lanzado en 1999. No había hecho más que agravar la situación hasta llegar al colapso, según los analistas económicos e historiadores del momento. Entre el 19 y el 20 de diciembre de hace 10 años, centenares de miles de argentinos salieron a las calles haciendo sonar sus cacerolas. Una consigna, que se vayan todos, que resumía el hartazgo hacia aquella dirigencia política y aquellos funcionarios de gobierno. De la Rúa intentó frenar el estallido el 19 de diciembre, decretando un estado de sitio, pero el anuncio tuvo el efecto contrario y decenas de miles de personas marcharon hacia la casa del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, que ya había renunciado. Las calles céntricas de la capital se sembraron de piedras con las que los manifestantes intentaban frenar a los caballos de la policía montada y a los autos de la fuerza de seguridad en enfrentamientos que se repetían a escasos metros de la casa de gobierno. Cavallo había impuesto el 1 de diciembre el gigantesco congelamiento de 70.000 millones de dólares en depósitos bancarios, conocido como el Corralito, y cuatro días más tarde, el FMI le quitó el respaldo al gobierno. El plan de convertibilidad, que incluía un valor fijo del dólar igual a un peso por la ley y una apertura indiscriminada de la economía, fue derogado el 6 de enero del año 2002. Anticipos de un tema que vamos a desarrollar a lo largo de esta edición de Edición 7 el informe especial.